Hola, mi nombre es Victoria Puente, estudio en la Escuela Normal de Monclova, del estado de Coahuila, y estoy viralizando la lectura. La obra se llama A veces uno piensa en la muerte, autora Margarita Paz Paredes. A veces uno piensa en la muerte, sobre todo a esa hora en que se va apagando, el aullido del último perro de la noche, y no se sabe de qué sitio distante, unos pasos helados resuenan en el alma con el eco instante de un aviso. Hace ya varias vigilias que algo temo, y no es miedo de la hora exacta, sino de minutos que preceden, envueltos en silencio y en soledad tenaz. Es inútil pedir un vaso de agua, porque nadie te responde, y porque nuestros pasos, apagando y encendiendo las luces, bajan y suben por las escaleras, y no existe ni siquiera un fantasma o un gato agazapado, que los asuste, que los detenga.